En su gira de trabajo por la República Popular de China, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, realizó una visita a la ciudad de Taijin, donde se encuentra el segundo puerto más importante de este país y el cuarto más grande del mundo. Anualmente, maneja cuatro millones de contenedores y cuenta con seis terminales que operan con grúas computarizadas. Para llegar a Taijin, el secretario Ruiz Esparza viajó en tren desde Beijing en un recorrido de 180 kilómetros en 40 minutos, a una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora. Asimismo, recorrió la estación ferroviaria para conocer su funcionamiento, tecnología y capacidad de transporte. En el recinto portuario, recibió amplias explicaciones sobre el proceso de carga y descarga de los barcos y sobre los procedimientos para optimizar al máximo el tiempo requerido en esas operaciones. El puerto de Taijin maneja actualmente cuatro millones de contenedores, tiene seis terminales y grúas de última generación manejadas por computadora. Muchas de sus instalaciones se han construido al ganarle terreno al mar. Su superficie es de 33 kilómetros cuadrados y en ella se ubican parques logísticos, industriales, recintos fiscales estratégicos y modernas instalaciones administrativas. Cuenta también con amplias zonas turísticas, entre las que destacan una playa y una bahía artificial, así como hoteles de cinco estrellas, áreas habitacionales y comerciales. Esta terminal marítima tiene relaciones comerciales con otros 600 puertos de 180 países, en el que se encuentran representados 60 compañías navieras, incluidas las 20 más importantes del mundo. Durante la jornada, las principales autoridades de Taijin atendieron a la delegación mexicana y les brindaron amplia explicación sobre el diseño urbano de la ciudad, su planeación y el exigente control en su crecimiento. La población de esta moderna ciudad es de 14 millones de habitantes, la quinta más poblada en China tiene un crecimiento pronosticado del PIB para el presente año superior al 20%, logrando el año pasado un crecimiento del 16.4%. Esta ciudad ha basado su desarrollo y crecimiento económico en una exigente planeación urbana, así como en la construcción de una moderna y amplia infraestructura vial y de transporte. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.